Norma Euro 6 en 2014, 6B en 2015, 6C en 2018, 6D en 2020, aplicadas para el motor de gasolina. Estos son los valores máximos de contaminantes que no se han de sobrepasar. Veamos las tecnologías en orden didáctico para lograr cumplir estas directivas. Inyección electrónica directa. Acelerador electrónico. La circulación de gases de escape EGR para reducir la generación de óxido de nitrógeno en la combustión. Sobrealimentación, en este caso por turbocompresor, para compensar la misma de prestaciones a cumplir las normas anticontaminantes. Catalizador integrado en el escape, muy próximo al motor. En este caso prácticamente forma un conjunto con el turbocompresor. Filtro antipartículas, FAP. Inyección electrónica indirecta secuencial combinada con la directa que funcionan según decisión del calculador para lograr los mejores resultados de contaminación. Catalizador SCR con aditivo ABV para producir menos óxido de nitrógeno en el escape. L whoiani igualmente fabricado social, consultor gratuita. Inyección electrónica directa. Unimo de inferior cual es suficientemente libre de la movilización-tronía y autoriza доступa al humor del futuro de la que es uno propia. Het